El Honorable Ayuntamiento realizó con mucho éxito el curso de verano de talleres de pintura y danza impartidos en la presidencia municipal de esta localidad, con la asistencia en el taller de pintura de más de 20 pequeños que disfrutaron de las diversas actividades que ahí se realizaron. En la buena pequeñines, esperemos que el próximo año el gobierno municipal realice nuevamente estos cursos que dan mucho apoyo a los pequeños. Por el bien de la ciudadanía infantil, Quiroga mejor cada día. ¡Gracias!